Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La serie KZLC Kacerveti, protagonizada por la Turcoglu con su impecable actuación y que deja huella en el mundo de la televisión turca, sigue entusiasmando al público. Un nuevo compañero se unirá al personaje Doga, interpretado por la Turcoglu, en los últimos episodios de la serie. Si bien este sorprendente desarrollo deja en suspenso a los espectadores de la serie, aún no está claro qué actor de éxito desempeñará este importante papel. Los productores de la serie buscan darle un nuevo aliento a la vida y la historia del querido personaje Doga. El misterio de quién será el nuevo socio lleva a la audiencia a esperar con impaciencia los próximos episodios de la serie. KZLC Kacerveti es una de las producciones más ambiciosas de la televisión turca. Además de la exitosa actuación de Sla Turcoglu, la serie también llama la atención por su guión, dirección y otros actores. Los productores planifican meticulosamente cómo el nuevo socio afectará la dinámica del personaje y agregará la dimensión a la historia. Según la noticia del periodista Virgen Altuntas, los productores de la serie compartieron la primera pista sobre el nuevo personaje que será incluido en KZLC Kacerveti. Según la información recibida, se afirma que el personaje que entrará en la vida de Doga será un rico hombre de negocios. Sin embargo, aún no se ha determinado el actor que interpretará este importante papel, y este es otro tema que despierta la curiosidad de los espectadores. KZLC Kacerveti sigue recibiendo las máximas calificaciones del público no solo por sus exitosas interpretaciones, sino también por su apasionante escenario y desarrollo de personajes. Las acusaciones de Sla Turcoglu de dejar la serie en la popular serie de su televisión KZLC Kacerveti despertaron una gran curiosidad entre la audiencia. A raíz de estos acontecimientos, la productora de la serie buscó una solución en caso de que las escenas del personaje Doga, interpretado por la Turcoglu, se redujeran o el personaje abandonara la serie por completo. En este contexto, se planeó darle un nuevo aliento a la dinámica de la historia agregando un nuevo compañero al personaje de Doga. Según la información recibida, la productora decidió incluir un nuevo personaje en la historia para hacer que la historia del personaje de Doga sea inmersiva y mantener vivo el interés de la audiencia. Se afirma que esta pareja cambiará el equilibrio en la vida de Doga, y agregará una nueva dimensión a la historia. Se afirma que al tomar esta importante decisión, había una opción entre las precauciones a tomar ante la posibilidad de que Sla Turcoglu abandonara la serie. Si bien los productores de la serie aún no han hecho una declaración clara sobre quién será el nuevo socio, utilizan elementos de misterio y curiosidad para dirigir a la audiencia a esperar con entusiasmo los próximos episodios. ¿Cómo afectará este nuevo personaje a la vida de Doga, y qué color añadirá a la atmósfera general de la serie se ha convertido en un tema de gran especulación entre el público? Está previsto que la serie KZLC Cacerbeti llegue a su final de temporada en su episodio 66 con estos nuevos desarrollos. Mientras que Sla Turcoglu, una de las actrices más populares de Turquía, recibió grandes elogios por su actuación en la serie de televisión KZLC Cacerbeti, las acusaciones de abandono de la serie, y la noticia de una nueva pareja están sacudiendo la agenda. Según las últimas noticias, se afirma que Sla Turcoglu elegirá a su pareja en la serie. Si bien esto crea gran entusiasmo y curiosidad entre la audiencia, se pone énfasis en el impacto y el talento de Turcoglu en el proyecto. El hecho de que Sla Turcoglu tenga derecho a elegir a su nueva pareja revela su compromiso con el proyecto, y su deseo de contribuir a la historia del personaje. Una mayor interacción y participación del actor en los proyectos en los que participa de esta manera puede tener un impacto positivo en la calidad del proyecto. Según la información recibida, los productores presentarán varias candidatas a actrices adecuadas a las preferencias y visión de Sla Turcoglu. Turcoglu elegirá a su compañero entre estos candidatos, y elegirá el nombre que dará un nuevo aliento a la serie. Este método tiene como objetivo brindar a los espectadores una experiencia más especial y personal al aumentar la participación de los jugadores en el proyecto. La incertidumbre sobre lo que le espera a la audiencia en los próximos episodios de la serie aumenta aún más el entusiasmo por la elección de socio de Sla Turcoglu. El hecho de que el actor ejerza su derecho a elegir este nuevo talento pone de relieve que el proyecto no es solo una serie, sino también una colaboración y un proceso creativo entre los actores. ¿Cómo afectará KZLC Cazerbeti a la audiencia con estos nuevos desarrollos, y qué tipo de dinamismo agregará a la historia el socio Sla Turcoglu que elegirá es un tema de gran curiosidad entre la audiencia. La afirmación de que Sla Turcoglu, una de las actrices más populares de Turquía, elegiría a su compañero en la serie de televisión KZLC Cazerbeti, entusiasmó a los fans y al mundo de las revistas. Según las últimas noticias, la famosa actriz Sla Turcoglu ha elegido a Seskin Ostemir, uno de los actores más talentosos de Turquía. Al parecer, Turcoglu transmitió a los productores de la serie que quería trabajar con Seskin Ostemir, y esta sugerencia fue recibida muy positivamente. El deseo de Sla Turcoglu de jugar junto a Seskin Ostemir refleja su compromiso con el proyecto, y su confianza en la calidad del mismo. Si bien el talento de Seskin Ostemir, y el dinamismo que puede aportar a la serie entusiasman a la audiencia, este desarrollo tiene el potencial de aumentar el interés en el proyecto. Según la información recibida, existe una alta probabilidad de que Seskin Ostemir, elegido por la Turcoglu, sea incluido en la serie. Los productores esperan ansiosamente ver cómo este fuerte dúo armonizarán el proyecto. Los toques únicos que Seskin Ostemir agregará a su personaje, y a la historia pueden hacer que los futuros episodios de la serie sean aún más interesantes. Con la unión del dúo, surgió una gran curiosidad sobre lo que la serie KZLC Cacervetti ofrecería a la audiencia. Las actuaciones únicas de Sla Turcoglu, y Seskin Ostemir y los valores que agregarán al proyecto entusiasman a la audiencia sobre el futuro de la serie. Mientras la audiencia espera con entusiasmo la nueva energía que este fuerte elenco aportará al proyecto, no pueden esperar a ver cómo tomarán forma los futuros episodios de la serie. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.